Entre dormida, escondida en pastos altos, allí fuese abandonada, una casa que es morada, un fantasma que es un cura por su piel. La bronca de su miseria, sus años y carcajadas, y le pregunta al que sea, que pase frente a su cara, como se mata lo muerto, como se muere un fantasma. Prefirió beber la vida, que llorarla en los rincones, perfumando sus girones, con el azul de alcohol, atesorando en silencio, sus perdidos pensamientos. Iba escribiendo su cuento, iba buscando un final. Cae la noche, con ella caen sus ojos, están hartos de mirar, que se cierra la luz. Y le preguntan a esperar, esa llave que le apague su motor. Pero limando la espera, lo encuentra a la madrugada, y le pregunta al que sea, que pase frente a su cara. ¿Cómo se mata lo muerto, cómo se muere un fantasma? Yo no sé, yo no sé quién se cruzó, por los brillos de su vida. Si fue un amor que en la unidad, dejó heridas al volar. No sé si fueron los vientos más crueles del destino, que iban soplando camino, el mar de la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!